Hola a todos, ¿cómo están? Sabemos que hoy te encuentras cuidándote en casa, por eso queremos compartirte una excelente herramienta para liberar el estrés, mejorar tu concentración, fortalecer tu memoria y desarrollar toda tu creatividad. Te hablo del origami, una técnica asiática milenaria que consiste básicamente en doblar hojas hasta obtener figuras. Una hoja puede ser una hoja cuadrada como esta, pero puedes utilizar cualquier tipo de papel que consigas en casa, hojas de revistas, vas a conseguir también bolsas de regalo, hojas impresas, papel periódico o cualquier hoja que permita su doblez. Hoy vamos a realizar una grulla, que es muy fácil de hacer. Necesitamos un papel cuadrado que vamos a doblar por toda la forma diagonal de ambos lados. Asegúrate que los doblez queden bien, luego vamos a doblar igualmente de forma rectangular por toda la mitad de ambos lados. Vamos a intentar que los doblez queden lo más firmes posibles. Luego vamos a doblar internamente de esta forma, haciendo una forma en triángulo. abrimos y vamos a doblar la punta hasta el límite que habíamos doblado previamente de la línea diagonal hasta el centro. abrimos y vamos a doblar la punta hasta el límite que habíamos doblez queden los dos lados. Vamos a marcar el otro lado. Y luego repetimos en forma de B, nos va a quedar el resultado, repetimos en los cuatro lados. y luego va a quedar el resultado, repetimos en los cuatro lados. ahora viene la etapa más difícil vamos a tratar de unir todos los cuatro lados que hicimos mantenerlos pero vamos a dividir por la línea en la mitad que habíamos hecho de forma de forma centrada y las líneas horizontales debemos introducirla hacia el centro finalmente tenemos esta forma de rombo esta punta va hacia arriba luego damos vuelta y la siguiente punta va hacia arriba también la punta que se mueven vamos a doblar hasta llegar al límite donde llega la hoja hacemos lo mismo por los cuatro lados en este punto vamos a tratar con mucho cuidado de doblar la punta hacia arriba dejándola de forma un poquito horizontal y luego vamos a hacer la parte de la cabeza doblando un poquito hacia adentro la punta bajamos las alas y nuestra grulla está finalmente lista en japón la grulla es considerada un símbolo de paz si desean conocer más figuras como esta déjenlo saber en los comentarios igualmente compartan su experiencia y